Todos los que nos visitan aquí por primera vez bienvenidos a los que nos están mirando por las redes sociales Nos están escuchando en las diferentes plataformas de Spotify y diferentes plataformas bienvenidos Bueno está listo para recibir del Señor en esta tarde, ok tiene gozo todavía en su corazón Bueno dile al que está al lado tuyo pon mucha atención porque Dios te va a hablar Y llegaste al lugar correcto, llegaste al mejor lugar y en un minuto póngase de acuerdo Dígale oye pues me vas a invitar a cenar a donde no, a los tacos de Doña Chona o no sé A los tacos al pastor, como te caerían unas enchiladas hermano, unas enchiladas suizas así gratinadas ricas O enchiladas así mexicanotas y bien ricas y como no tomamos ya refresco porque seguimos con la inercia del ayuno Este con agua de jamaica, no sé cuál tenga más azúcar, creo que las dos pero bueno Bien, listo para recibir de Dios, ok diga conmigo Judas, otra vez diga conmigo Judas se ahorcó Nadie de nosotros quiere ponerle por nombre a su hijo Judas o si Sabes cómo terminó ese hombre, se ahorcó Y todos conocemos la historia de Judas, verdad ¿Qué pasó con Judas? Judas traicionó a Jesús, entregó a Jesús Y la realidad es que ninguno de nosotros queremos parecernos a Judas y quiero que leamos Mateo 26 verso 20 Porque hoy te vamos a hablar de la vida de Judas pero no vamos a hablar mal, vamos a aprender lo que Dios tiene para nosotros Al anochecer al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los doce mientras comían les dijo Les digo la verdad uno de ustedes me traicionará Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno ¿Seré yo Señor? ¿Qué pregunta le hicieron? A ver diga conmigo ¿Seré yo Señor? A ver otra vez diga conmigo ¿Seré yo Señor? No pero hermano acuérdese de sus momentos de actuación cuando usted hacía berrinche Échele actuación así y diga ¿Seré yo Señor? Todos se preguntaron ¿Seré yo Señor? Jesús contestó uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará ¿Y quién cree que estaba comiendo en ese momento? ¿Quién cree que estaba agarrando ahí el plato, la comida ahí? ¿Quién era? Judas, o sea que bárbaro Que oso sea ¿no? que delante de todos tus camaradas ahí el Señor te exhibió Entonces pues el hijo del hombre tiene que morir tal como lo declararon las escrituras hace mucho tiempo Pero qué terrible será para el que lo traiciona Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido Judas el que lo iba a traicionar también preguntó ¿Seré yo Rabí? ¿Qué pregunta le hizo Judas? ¿Seré yo? O sea como que dando a entender ¿En serio seré yo Señor? ¿Es verdad que no soy yo? La traducción original de esta expresión es ¿Verdad que no soy yo Señor? Esa es la traducción original o sea como que Judas le decía No me digas que soy yo por favor Judas dice también pero ¿Seré yo Rabí? Y Jesús le dijo tú lo has dicho He titulado este mensaje ¿Acaso seré yo? Nadie quiere ser Judas o si ¿Acaso seré yo? El asunto es lo siguiente Todos tenemos etapas o dosis de toxicidad en nuestra vida Todos tenemos momentos tóxicos o dosis tóxicas en nuestra vida ¿Por qué? Porque hemos venido arrastrando situaciones y nuestra sociedad Vez tras vez se convierte en más tóxica y más tóxica De tal manera que en tu casa, en tu familia, en las relaciones que tú tienes En tu trabajo, en las iglesias Mira hermano le pasó a Jesús que tenía un tóxico llamado Judas Ni modo que en las iglesias no, no ¿Verdad? En todo donde hay gente diga conmigo la gente es gente Eso me lo acaba de decir mi pastor esta semana Tuvimos su visita así de rápido aquí a la oficina Y me decía dice mira Gama la gente es gente Le digo si definitivamente la gente es gente O sea hoy te sonríen, mañana te aman Y al otro día te andan crucificando y luego después te sepultan Entonces la gente es gente ¿Verdad? Dile que está al lado tuyo la gente es gente no les hagas caso Todos nos hemos topado escúchame esto porque lo que te quiero hablar Te va a traer libertad pero necesitamos descubrir qué tan tóxicos somos Por eso es la pregunta ¿Acaso seré yo? La pregunta es ¿Acaso yo seré el tóxico? Porque es fácil señalar, es fácil decir no es que todos son tóxicos Pero quiero que te hagas esta pregunta que se hizo Judas Que al fin y al cabo Judas no cambió, él hizo su plan De hecho Judas ya había vendido a Jesús cuando le hizo esa pregunta O sea ya, ya estaba la machaca hecha ¿Si? Pero ¿Acaso seré yo? Nada bueno, escucha esto, nada bueno se soltará de parte de Dios Hasta que la gente equivocada no salga de mi vida Nada bueno va a suceder hasta que la gente tóxica y equivocada No salga de tu vida, todos tenemos momentos de toxicidad Todos tenemos dosis de toxicidad pero también tenemos amigos Tenemos Judas que nos rodean y quiero que no te pierdas estos jueves Porque estos jueves voy a hablar de cómo sanar relaciones Cómo identificar gente tóxica, cómo identificar a aquellos Cómo saber si tú eres tóxico para que Dios te sane Porque es fácil señalar pero ¿Y yo? ¿Verdad? Di conmigo ¿Acaso seré yo? O sea a lo mejor tú estás diciendo que todos son tóxicos Pausa quiero que te hagas esta pregunta ¿Acaso seré yo? ¿Qué tal si el tóxico soy yo? ¿Alguna vez hemos sido estafados o traicionados por alguien O ha dicho algo que nos dolió y nos marcó? ¿Alguna vez te ha pasado eso en tu vida? A ver levántame la mano, todos En el Evangelio, en los Evangelios hay dos personas llamado Judas Uno Lebeotadeo y otro el Iscariote que fue el que traicionó a Jesús Discípulos, el único de los discípulos que no era de Galilea En la Biblia no se registra cuando, no se registra cuando Jesús llamó a Judas Porque en realidad Judas nunca se convirtió, nunca abrió su corazón al Señor Solo sabemos que era hijo de Simón y que pertenecía a la clase social alta Y aparte la Biblia nos narra que Judas era el contador, el tesorero, el administrador de Jesús Fíjate nomás, tú pondrías a un Judas de administrador Bueno Hay una rama o hay una, hay una sección que los psicólogos han definido De toxicidad en algunas personas, hay un, hay una conducta que se realiza Hay una conducta que se desarrolla a lo cual los psicólogos se han dado cuenta Los sociólogos se han dado cuenta y ahora más que nunca México Porque ha sido muy sonado los casos de feminicidios y estas cosas verdad Yo esta semana me compugni tanto de ver la noticia de esta niña Que bárbaro que se me fue el nombre Fátima Y que Dios nos ayude hermano necesitamos a Cristo Cuando decimos amén a esto, necesitamos a Cristo Verdad y cuál es esa rama, cuál es esa conducta Que se desarrolla en muchas personas De la cual hoy quiero hablar un poco Usted la puede investigar, estoy investigando más, leyendo más acerca de esto La psicopatía se llama La psicopatía es una conducta que se desarrolla A causa de la toxicidad no tratada en muchas personas Normalmente la psicopatía se desarrolla en las etapas primarias O sea no de etapas de primaria de escuela Sino en las primeras etapas del niño o de la niña Que es la psicopatía o el psicópata verdad Solo que psicópatas oye muy raro, terrible Y piensas que es un loco que anda por las calles Y no, 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 verdad Judas era un psicópata Judas tenía un problema de psicopatía ¿Por qué? Porque era un hombre que aún viendo milagros, sanidades, misericordia de parte de Jesús No pudo cambiar su corazón Y todas sus conductas eran tóxicas No sabía relacionarse con la gente Judas representa a las personas que no tienen culpa ni angustia Personas que mienten, engañan, roban y no sienten nada por el daño que hacen A esa conducta le llaman la psicopatía Aquellos que les da igual Nuestra sociedad está sufriendo como nunca de esa situación Ahora quiero que leamos algo que está en la Biblia Porque sorprendentemente pero más que sorprendente La Biblia siempre es acertada La Biblia ya nos habla y ya nos había profetizado Que en los últimos días existiría gente psicópata Gente sociópata con grandes problemas conductuales ¿Quieres leer dónde dice eso en la Biblia? Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 La quise poner en la traducción lenguaje actual Porque es muy claro esta traducción Segunda de Timoteo 3 verso 1 al 5 Debes saber, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente Debes saber también en los últimos días Diga conmigo en los últimos días Por si alguien te pregunta que estaremos viviendo los últimos días Tu respuesta debe ser sí Porque todo lo que está pasando es evidencia en los últimos días Ya Cristo viene pronto, más vale que estemos listos Debes saber también que en los últimos días Antes de que llegue el fin del mundo La gente enfrentará muchas dificultades Habrá gente egoísta, diga conmigo egoísta Gente interesada solamente en ganar más y más dinero También habrá gente orgullosa, diga conmigo orgullosos Que se creerá más importante que los demás No respetarán a Dios ni obedecerán a quien Hermano cuando yo empecé a investigar acerca de la psicopatía Que es una conducta que se desarrolla en la niñez Me acordé de este versículo Dije no obedecen a sus padres No obedecerán a sus padres Sino que serán mal agradecidos Has visto hijos mal agradecidos Cuidado Eres un hijo mal agradecido Cuidado No le abras puerta al enemigo Ay ya nos quedamos serios Mal agradecidos y ofenderán a quien Y ofenderán a quien No les importa A todos los ofenden Serán crueles Es una crueldad lo que vimos esta semana con esta niña Serán crueles Serán violentos Que violencia hermano si o no Y odiarán todo lo que es bueno No se podrá confiar en esos orgullosos Porque actuarán sin pensar Hermano Está describiendo a la psicopatía La Biblia la está describiendo Actuarán sin pensar En vez de obedecer a Dios Solo harán lo que les venga en gana Dirán que aman y respetan a Dios Ahí ya está hablando de la gente que está en la iglesia Pero con su conducta Demostrarán lo contrario No te hagas amigo De esa clase de gente Hay una versión de la Biblia que dice No hagas negocio No tengas que ver Con esa clase de gente Por eso te digo lo siguiente Nada bueno de Dios vendrá Hasta que la gente equivocada salga de tu vida Dile que está al lado tuyo Júntate con gente correcta Pablo describió que en los últimos tiempos Habría cada vez más psicópatas Y debemos prepararnos Y debemos guardar nuestro corazón Cubrirnos con la sangre de Cristo Y reprender al enemigo Mira a lo largo de su último año Jesús dijo que lo traicionarían Solo que los discípulos no entendían Jesús quería enseñarles A distinguir y cómo manejar A un psicópata Y ahí lo tenían entre ellos ¿Quién era ese psicópata? Vea conmigo Judas Hoy quiero enseñarte Cómo identificar a una persona Que sufre de ese trastorno Y es tóxica en esa área de su vida Pero probablemente también Cómo identificar Si nosotros también Estamos desarrollando un poco de psicopatía Diga conmigo Los psicópatas Están en todos lados Diga conmigo En todos lados ¿Qué quiere decir en todos lados? Otra vez ¿Qué quiere decir en todos lados? Ok pero descríbame ¿Qué quiere decir en todos lados? En la casa En las familias En los trabajos En las escuelas En la iglesia Ay pastor siento como que me la está tirando No hombre como cree Gracias hermana Si le echaron ahí lo que les pedí Ah si si le echaron Ah no es cierto Se le antojó Diga conmigo todos lados Iglesia Escucha Aún en nuestras familias Puede haber alguien Que haya desarrollado Este trastorno de psicopatía Aún en nuestros hogares Y yo no quiero que te espantes Ni te quiero alarmar Quiero que estemos listos Para sanar el corazón Y para reprender al enemigo Y para cambiar esa conducta Probablemente hasta Uno de nuestros hijos Pudiera Estar Desarrollando Un nivel de toxicidad Son niveles No quiere decir que sea ya Un sociópata Pero algún nivel de Hermano No es normal Que tranquilamente Puedas matar a una niña De siete años Y hacerla pedazos No es normal Algo debe estar pasando En la mente Y en el corazón De esas personas El pecado La maldad Se está multiplicando Escrito está en la palabra Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Estamos en los últimos tiempos Pablo le advierte A Timoteo Ey Timoteo Cuídate Va a haber gente Psicópata Va a haber mucha gente Que desarrolle Trastornos de psicopatía Tanta toxicidad Que va a haber Que tienes que cuidarte Diga conmigo Acaso seré yo Porque no se trata De mirar hacia afuera Se trata de Mirar Cómo está tu corazón El salmista decía Examíname oh Dios Y ves en mí Hay algún camino De perversidad Diga conmigo Todos Otra día conmigo Todos ¿Quiénes son todos? Ay ya se está espantando Ahora con qué me va a salir El pastor Todos somos Un psicópata En potencia Solo es cuestión De que no Le des Lugar Al diablo No me diga eso Esta frase La saqué De un libro De psicología No creo que la saqué De que alguien No más ahí No, no, no La sociedad Los sociólogos Los investigadores Se están dando cuenta Que cada vez Se está desarrollando Más y más Y más Y más El trastorno De psicopatía En las nuevas Generaciones Hace semanas Atrás Hace pocos meses ¿Te acuerdas De la De la De la historia De la noticia De este jovencito Que agarró un arma Y mató a su maestra Ahí en Torreón Y luego se suicidó Once años Eso no es normal Eso no es Normal Psicopatía Problemas de toxicidad Problemas de emociones Problemas no resueltos Hablaba con Nuestro pastor Tuvimos una charla Con el staff Aquí de la iglesia Y nuestro pastor Decía lo siguiente Dice La calidad de vida O el rango de vida Se calcula Que de aquí a Creo que él decía 2030 O no recuerdo Qué fecha decía él Va a aumentar El rango de vida De las nuevas generaciones A mí me dio gusto Escuchar eso Quiere decir que Mis hijos y mis nietos Van a vivir más que yo Eso es buenísimo Él decía Dice Mi nieta más pequeña Tiene la probabilidad De vivir Hasta los 130 años Y yo decía Entro en mi hija Yo le quiero llegar A los 80 Y me voy a dar Por bien servido Creo Pero por qué decía Él eso Dice porque cada vez La ciencia va avanzando Hay más curas Para el cáncer Hay más tratamientos Hay más cosas Dice incluso Va a haber ya hasta Injertos de órganos Donde ya Casi casi Vamos a hacer Robocop Pero también decía Esto El detalle Es lo siguiente Se va A alargar La capacidad De vida Pero a la vez También Hay más Depresión Hay más Trastornos Mentales En las nuevas Generaciones Niños de 11 años Con depresión Yo a los 11 años Quería jugar Canicas Si me explico Alguien se acuerda Cuando tenía 11 años Te la pasabas En la calle Todo chamagoso Ahí jugando Trompo Jugando Yo hasta Con gripa Salía a jugar A las canicas Tenía un amigo Que era tan bueno Para las canicas Pero traía gripa Y agarraba La canica Y le hizo así Y se le iba cayendo El moco Y nomás le hizo Y se le subió Y ya llegamos todos Y dijimos Uy no Se salió el cerebro Bueno Para las canicas Yo era bueno Para los trompos Los dos trompos Los que se bailaban Y los que se pegaban Una vez Tiré un trompo Y salió Y le cayó En la cabeza A un amigo mío Lo bueno Que estaba pelón Estaba así rapado Digo no te muevas No te muevas Y le metí la mano Y seguí jugando Y aquel estaba Nuestros hijos Ya no tienen Ese tipo de anécdotas Nuestros hijos Ahora tienen Las anécdotas De las redes sociales Las pantallas Están disipulando Están criando A nuestros hijos Si O no Necesitamos Vigilar Que nuestros hijos Escúchame esto Iglesia Esto es Tan delicado Y tan espiritual Necesitamos vigilar Que nuestros hijos Que tus nietos No desarrollen Actitudes Tóxicas O psicopatías Necesitamos vigilar ¿Por qué? Porque las nuevas ¿Sabes cuál es Una de las evidencias De la psicopatía? Problemas De relación Interpersonal Una de las evidencias De que se está Desarrollando Psicopatía Te cuesta trabajo Conectar con la gente Prefieren Estar metidos En el celular Los audífonos Se aíslan De todo Y ellos Andan en su rollo Ahí Jugando Conectándose Están conectados Pero a la vez Están desconectados Bueno Si no cuidamos Eso de nuestros hijos Podemos abrir puertas A la psicopatía ¿Por qué se me queda Viendo con esos ojos De espanto? ¿Acaso seré yo? Lo que Lo que investigué La psicopatía O personalidad Psicópata Es un trastorno Antisocial De la personalidad Se caracteriza Por una alteración Del carácter O de la conducta Social Y no comporta Ninguna normalidad Intelectual O sea Son gente Que no está loca O sea Todos Todo bien Hablan bien Se expresan bien Se desarrollan bien Van bien en la escuela No, no, no O sea Está todo bien Pero Tienen un trastorno De psicopatía Son personas Son personas Que pueden cometer Actos delictivos Muy graves Sin mostrar Ningún tipo De sentimiento O de culpa Los psicópatas Suelen llevar Una vida Aparentemente normal Aunque en ocasiones Se salen De esa normalidad Para protagonizar Actos delictivos Que pueden llegar Al nivel De agresiones E incluso Asesinatos Todo normal Y de repente Diga conmigo Que Dios nos ayude Pero no te estoy Dando esto Como mala noticia Hoy decimos Que la sangre De Cristo Tiene poder Y le vamos A arrebatar A Satanás A nuestros hijos En el nombre De Jesús Tus hijos Mis hijos Son hijos sanos Son hijos Cubiertos Con la sangre De Cristo Y ellos Se van a relacionar Sanamente Tendrán un alma Libre Y un corazón Sano Para amar A todos Somos una generación De bendición Hermano Psicópata No solamente Es un estafador No solamente Un asesino serial Puede ser una persona Que está a tu lado No es cierto Eso no dice Mi nota Nomás quería espantarte No es cierto Dile acaso Seré yo Los psicópatas Se encuentran En todos lados En la escuela En la iglesia En cualquier ámbito Que nos movamos Podremos encontrar Gente tóxica Si o no Verdad Son expertos En la mentira En el engaño Que querrán traicionar Y arruinar A los que le rodean Es como Es como Mi abuelita decía Son unos alacrancitos ¿Cuál es la naturaleza Del alacrán? No le oigo ¿Cuál es la naturaleza Del alacrán? ¿Por qué? Porque es alacrán Decía mi abuelita Cuidado con los alacráncitos Le digo ¿Cuál es la abuelita? ¿Los güeros? No dice Los alacráncitos Que andan caminando Ahí dice Hay una gente Dice Que son unos alacrán Cuando menos sientes Y órale Vamos a leer Una porción De la palabra De Dios Juan capítulo 12 Sigue conmigo Iglesia Está aprendiendo Bueno pero vamos A seguir aprendiendo Más Seis días antes De que comenzara La celebración De la Pascua Jesús llegó A Betania A la casa De Lázaro Ese es Juan 12 Verso el 1 al 8 A la casa De Lázaro El hombre A quien Él había resucitado Preparando una cena En honor de Jesús Marta Servía Y Lázaro Estaba entre los Que comían con él Entonces María Tomó un frasco Con casi Medio litro De un costoso Perfume Preparado Con esencia De nardo Le ungió Los pies A Jesús Y lo secó Con sus propios Cabellos La casa Se llenó De la fragancia Del perfume Sin embargo Quien sale a cena Ay Dios Santo Judas Verdad Sin embargo Judas Iscariote El discípulo Que pronto Lo traicionaría Dijo Ese perfume Valía el salario De un año Hubiera sido Mejor venderlo Para dar el dinero A los pobres No es que a Judas Le importaran Los pobres En verdad Era un ladrón Y como estaba A cargo del dinero De los discípulos A menudo robaba En parte para él Jesús respondió Déjala en paz Esto lo hizo En preparación Para mi Entierro Siempre habrá Pobres entre ustedes Pero a mí No siempre Me tendrán ¿Cómo son los Judas? ¿Cómo son esos Judas? Número uno Esos Judas Esos que tienen Problemas de toxicidad De psicopatía Cuidan una imagen Que no tienen Y que ellos mismos Inventan Porque no quieren Que se den cuenta Que traen un problema Acá adentro Quieren proyectar Una buena imagen Son esa gente Que dicen Yo quiero cuidar Mi imagen Jesús fue a la casa De Simón Y en agradecimiento Porque fue sanado De lepra Hizo una cena Donde estaba María, Marta Y Lázaro Era una familia Que amaba a Jesús María tenía un frasco De perfume Muy caro Costaba como El sueldo De un año Me puse a investigar Y era un perfume Aproximadamente Casi 20 mil pesos ¿Verdad? Ella pertenecía A una familia Pudiente Que sostuvo El ministerio De Jesús María rompió El frasco Lo derramó A sus pies Y lungió Judas estaba Enojado Y dijo Ese dinero Se podría Haber dado A los pobres Te hago una pregunta ¿En serio Tú crees Que Judas Quería ese dinero Para los pobres? No Judas era Como esta imagen Andaba con su Capuchita Ahí nomás Y de repente A ver qué Beneficios Acaba de la situación No Judas no quería Ese dinero Para los pobres A veces El más Moral Es el más Inmoral A veces El que más Se espanta Del pecado Es el más Pecador Son los Doble cara Esa gente Son los Judas Cuídate De ellos La psicopatía O el psicópata Mostrará Una imagen Falsa Porque tiene Que hacer Creer Que está Interesado En lo que En lo que Realidad No le Interesa Judas Se enojó Porque pensó Que podría Haber robado El perfume Realmente Judas ¿Sabes por qué Se enojó? Porque dijo Se me está Yendo una Lana Esa la hubieran Echado para acá Lo vendo En 30 mil Pesos 15 mil Para el Ministerio Y 15 mil Para los Necesitados Y yo estoy Muy necesitado ¿Sabes qué hizo Judas A causa De este Enojo Por no haber Tenido Ese dinero Del perfume Judas Fue Con el Sanedrín Fue con Los religiosos Y preguntó Cuánto Le daban A cambio De entregar A Jesús Diga conmigo Le gustaba La lana 30 monedas De plata Era el precio De un esclavo Y fue lo que Recibió Por entregar A Jesús Y después Volvió Con Jesús Diga conmigo Que tóxico Siempre Nos vamos A encontrar Gente Tóxica Donde hay Movimiento De personas Juan 13 Verso 21 Habiendo Dicho Jesús Esto Se conmovió En espíritu Y declaró Y dijo De cierto De cierto Les digo Que uno De vosotros Me va A entregar Entonces Los discípulos Se miraban Unos a otros Dudando De quien Hablaba Uno de sus Discípulos A cual Jesús Amaba Estaba recostado Al lado De Jesús A este Pues Hizo Seña Simón Pedro Para que Preguntase Quién Era Al que Le hablaba Él 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 Entonces Recostado Cerca Del pecho De Jesús Le dijo Señor Quién Será O quién Es Respondió Jesús A quien Yo diré A quien Yo diera El pan Mojado Aquí Aquel Es Mojando El pan Se lo dio A Judas Iscariote Hijo De Simón Y después Del bocado Satanás Que hizo Esto es Revelador Si no cuidamos A nuestros hijos Si no cuidamos Nuestro corazón Si no cuidamos A nuestros nietos Si no cuidamos A las nuevas generaciones Pueden desarrollar Actitudes De psicopatía Y entonces Satanás Entrará Al corazón Diga conmigo Puertas Abiertas Satanás Entró en Él Entonces Jesús Le dijo Lo que vas a hacer Hazlo Pronto Cuando Él Pues Hubo tomado El bocado Luego salió Y era ya De noche Después de esto Fue Jesús A Getsemaní A orar Y muy de noche Judas ¿Sabes cuánta gente Trajo Judas? Para arrestar A Jesús 600 personas Con palos Y armas Para apresar A Jesús Y sabes Cómo llegó Judas Lo entregó De noche Dígame Pregúnteme Por qué A ver Pregúnteme Por qué Porque no quería Que la gente Se enterara Que Él Lo había Entregado Dile Que está Al lado Tuyo Cuidado Con los Judas La gente Los Judas Son aquellos Que quieren Aparentar Que todo Está bien Quieren Aparentar Tú les Preguntas Oye Cómo te va En tu Matrimonio Hombre Como nunca Excelentemente Bien Nunca Nos hemos Peleado Y hace Media Hora Se habían Echado Un Tirito Ahí Con La Mujer No O Con El Marido O Con Los Hijos O Habían Desgreñado Al Perro A Quien Se Le Judas Cuidó La Imagen Debemos Estar Atento De Los Que Cuidan Su Imagen Porque En Ocasiones No Son Personas De Fiar Su Interior No Coincide Con Su Exterior Cuídate De Las Apariencias Esa Gente Busca Bueno Número Dos Cómo Identificamos Cómo Son Los Judas No Aman A Nadie No Aman A La Gente No Es Más Ni A Ellos Mismo Se Aman Judas Dijo Este Dinero Lo Podríamos Haber Dado A Los Pobres No Porque Amara A Los Pobres Sino Porque Amaba El Dinero Y Pablo Dice En Primera De Timoteo 6 10 Pues El amor Al dinero Es la raíz De toda clase De mal Y algunas Personas En su intenso Deseo Del dinero Se han desviado De la fe Verdadera Y se han causado Muchas heridas Dolorosas No No Mires Lo Que Dice La Gente Sino Mira Su Fruto Y Su Conducta Ay Te Amo Te Amo Mil O sea Ese Te Amo Mil Suena Chido Por Cierto Paréntesis Hago Un Comercial Ya Escuchó El Podcast De No Somos Perfectos Del Nuevo Episodio Que Acabamos De Sacar No Lo Escuchado Hermano Hermano Deje Andar Viendo Esas Series De Netflix Póngase Escuchar El Podcast No También Vea Series Si Usted Gusta Solo Cuida Tu Corazón Pero En El Podcast Hablamos De Amor Para Toda La Vida Con Los Pastores Edgar Y Su Esposa Fabi Que Tremendo El Podcast Búsquelo En Spotify O En Apple Podcast O Google Podcast No Somos Perfectos El Último Episodio Y Hablamos De Lo Siguiente Hoy En Día Es Tan Fácil Decir A Las Personas Te Amo Pero Tan Fácil Es Más Yo Tengo Que Confesar Esto Me Confieso Públicamente Las Nuevas Generaciones Entre Entre Los No 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 Estoy Acostumbrado A Recibir Ese Tipo De Halago Pero Bueno Son Las Nuevas Generaciones Yo Entiendo Está Bien Pero Hemos Hemos Es Tan Fácil Y Luego Dicen Cómo Amo Esa Esa Película Y Yo Digo En Serio O Se Se Ha Tergiversado O Se Ha Bajado Un Nivel Tan Básico La Palabra Amor Pues La Gente Con Psicopatía No Se Aman A Ellos Mismos Por Ende No Aman A Otros Personas Que Aman El Dinero Si Tú Ves A Alguien Que Ama El Dinero Que Ama Las Mujeres O Que Ama El Sexo El Poder Estás Delante De Un Judas Ten Cuidado La Persona Que Solo Ve Dinero Y La Manera De Cómo Sacar Una Moneda De Alguien Podría Ser Un Puede Ser Un Judas Cuando Lo Único Que Quiere Es Poder Puede Ser Un Psicópata Judas Traicionó A Jesús Porque Creía Escúchame Esto Lo Está Interesante Sabes Por qué Judas Traicionó A Jesús Porque Judas Creía Lo Que Jesús Les Decía Que Instauraría Un Reino Pero Él Pensaba Que Era Un Reino Terrenal Por Eso Jesús Decía A Qué Horas Va Llegar Ese Reino Que Jesús Nos Prometió Vamos A Derrocar A Los Romanos Sabías Tú Que El Imperio Romano En Ese Tiempo Era El Más Poderoso Y Judas Decía Ahora Si Hasta Que Nos Vamos A Levantar Contra Los Romanos Aquí Está Jesús Nos Va A dar Un Imperio Terrenal Y Jesús Estaba Hablando Del Reino De Los Cielos Porque La Gente Con Problemas De Toxicidad Con Problemas De Psicopatía Con Problemas Emocionales Escucha Algo Pero Interpreta Otra Cosa Alguien Le Ha Pasado Eso Que Dices Algo Y La Persona Te Entendió Otra Cosa Diferente Alguien Le Ha Pasado Eso A ver Amanteme La Mano No Quiero Ser El Único O sea Tú Le Dices Algo Pero Esa No Sé Como Que Su Traductor Le Falló Y Te Entendió Otra Cosa Los Hombres Tenemos Ese Problema Si o No No Me Dejen Solo Hermano Si o No Usted Tiene Ese Problema Yo Tengo Ese Problema Ayer En La Noche Mi Esposa Bien Emocionada Organizando El Congreso Mujeres Mujeres Se Va A poner Buenísimo Ese Congreso Esa Conferencia No Se La Pierdan Van A Venir Empiecen A A Orrar Hermano Empiece Ahí A Échale Buenísimo Estuvimos Hablando Con Ya Las Conferencistas Que Van A Venir Están Motivadas Ya Me Estuvieron Diciendo Todo Lo Que Dios Les Está Hablando Hermana No Te Dicen Genial Genial Buenísimo Dice Pero Esa Idea Te Parece Bien Me Parece Perfecta Todas Las Ideas Que Todas Ustedes Las Mujeres Tengan O sea Como Que Yo Le Mandaba El Mensaje De Que Dice Que Piensas De Esto Buenísimo Le Dice Buenísimo Dice Oye Me Estás Escuchando Buenísimo Que Le Digo Mi Amor Estoy Viendo El Partido No Le Hagas Eso No Me Hagas Eso Le Digo Yo Mis Tres Neuritas Apenas Me Alcanza Para Saber Quien Va A Meter Gol Le Digo Para Que Me Hable Y Me Estés Explicando Todo Lo De Un Congreso El Detalle Es Que Tenemos Que Aprender En Las Nuevas Generaciones Hermano Yo Estoy Tan Ocupado Por Las Nuevas Generaciones Porque Yo Quiero Garantizarle A Mis Hijos A Tus Hijos Que Seremos Una Iglesia Sana Emocionalmente No Una Iglesia Que Golpea Ni Una Iglesia Que Lastima Con Sus Palabras Ni Una Iglesia Llena De Psicópatas Sino Una Iglesia Llena De Gente Amorosa Y Gente sana Emocionalmente Usted Quiere Eso Para Sus Hijos Cuando Jesús Dijo Que Iría A La Cruz A Morir Judas Se Dio Cuenta Que Perdió Tres Años Siguiendo A Jesús Y No Iba Haber Ni Dinero Ni Reino Ni Posición Diga Conmigo Wow En Que Se Parece Un Millenian Con Un No Nada Así La Dejamos Si No Me Voy A Meter En Broncas La Gente Judas O La Psicopatía Usan A Otros Como Objeto Para Lograr Finanzas Placeres Poder Número Tres Ya se Me Está Acabando El Tiempo Creo Que Y Me Faltan Como Veinticinco Mil Hojas Hermano Pero Me Aguanto Un Poquito Más Estamos Aprendiendo Número Tres Quienes Son Esos Judas Los Que No Sienten Nada A Nivel Espiritual Aunque Parezca Que Si Puedes Pasar Pedro Al Teclado Sabes Esos Judas O La Gente Que Desarrolla Toxicidad O Psicopatía Aunque Estén Rodeado De Milagros Y Aunque Vean Milagros Poderosos No Se Mueve Nada En Su Espíritu Judas Estaba Al Lado De Jesús Cuando Lázaro Resucitó Y Judas No Reaccionó Jesús Caminó Sobre Las Aguas Y Judas Lo Vio No Pasó Nada Con Judas Es Más Cuando Jesús Habló De Avaricia Del Mayordomo Infiel Le Estaba Dando La Oportunidad A Judas Que Se Repintiera Y Judas No Reaccionó Nunca Abrió Su Espíritu Para Recibir De Dios Por Eso Judas Terminó Ahorcándose Pero Nótese Que No Fue El Único Que Le Falló A Jesús De Sus Discípulos Felipe Era Un Incrédulo Pero Felipe Cuando Jesús Se le Apareció Y Le Dijo Aquí Están Mis Manos Allí En Ese Momento Felipe Dijo ¿Sabes Qué? ¿Tiene Felipe Si Tomás Felipe Que En la Mañana Estaba Leyendo De Felipe Tomás Dijo Ahora Entiendo Ahora Creo En Ese Momento Tomás Recibió Está Conmigo ¿Quién Nego A Jesús Tres Veces Pero Después Dice La Palabra Que Se Que Lloró Amargamente Se Arrepintió Y En Ese Momento O sea Los discípulos Le fallaron Pero Tuvieron La Oportunidad De Arrepentirse Judas Judas Que Dijo Yo Porque No Estaba Cristo No Estaba El Espíritu Santo No Había Abierto Su Corazón A Jesús Enseñanza Podremos Estar En Medio De Toda Una Reunión Llena Del Poder De Dios Pero Si Tú No Abres Tu Corazón No Va Pasar Nada Diga Diga Conmigo Necesito Abrir Mi Corazón A Cristo Cómo Empiezo A Quitar La Toxicidad En Mi Corazón Necesitas A Cristo Cómo Empiezo A Quitar La Psicopatía De Mi Corazón Necesito Abrir Mi Corazón A Cristo Y Decirle Señor Entra En Mi Vida Y Cuando Cristo Viene Te Empiezas A Sanar De Todas Tus Heridas Te Empiezas A Sanar De Toda La Toxicidad Y Dejas De Estar En Las Tinieblas Y Empiezas Estar En La Luz Te Empiezas A Exponer A La Cruz Te Empiezas Exponer A La Sangre De Cristo Te Empiezas Exponer A La Luz De Que Necesitan Tus Hijos Buenas Escuelas Buenas Instituciones Buenos Maestros Un Buen Gobierno Eso Es Necesario O sea Es Parte De Pero Que Necesitan Tus Hijos Diga Conmigo Mis Hijos Necesitan A Cristo Tus Nietos Que Necesitan Ellos No Necesitan Dinero No Necesitan Carreras No Necesitan Trabajos Ellos Necesitan A Cristo Para Que Cuando Venga Su Crisis Para Que Cuando Venga Su Momento De Tambaleo Emocional Cuando Pasen Por Las Aguas Profundas Cuando Pasen Por El Valle De Sombre De Muerte Cuando Pasen Por El Fuego Ellos Puedan Soportar Y No Se Depriman Y No Se Qiten La Vida Necesitan A Cristo Yo A Mis Hijos Les Digo Tienen Que Perdonar Tienen Que Amar Que Alegría Me Da A La Escuela Hace Rato Tuvimos Una Actividad En La Escuela De Mis Hijos Y Mi Hijo El Más Chiquito Elías Estaba Estaba Trocudo Es De Los Grandotes De Su Salón Y Se Le Hace Así Saca Como Tres Metros Para El Chamaquito Y Está Estábamos Haciendo Una Actividad Y Una Niñita Pasó Corriendo Entonces Él No Se Dio Cuenta Y Como Que Le Dio Un Caderazo Y Chamaquita Flaca Chiquita Entonces Mi Hijo Fue La Levantó Y Le Dice Discúlpame No Te Vi Perdón Me Disculpas La Niña Si No Te Preocupes No Le Paso Nada Pero Me Dio Gusto Ver Eso Porque Eso Me Habla De Que No Hay Toxicidad Sino Que Hay Empatía Hay Salud Emocional Hay Un Corazón Dispuesto Hay Corazones Hermanos Nuestros Hijos Si Tú Te Dieras Cuenta Que Tenemos La Capacidad De Poder Mostrarles A Cristo En Nuestra Vida Y Usted Dice Dice Ay Pastor Pero Ya Mis Hijo Ya Crecieron Pero Cuántos Abuelitos Hay Acá Sus Nietos Tienen La Capacidad De Mostrarles A Cristo Cada Vez Que Judas Te Mande A La Cruz Dios Te Dará Algo Más Grande Cada Vez Que Te Topes Con Un Psicópata Cada Vez Que Te Toques Con Un Tóxico Y Te Quiera Hacer La Vida De Cuadritos Te Tengo Una Buena Noticia Dios Te Dará Algo Más Grande Mujeres Mujer Estaba Leyendo Las Estadísticas Hoy Me Puse A Investigar Todo Esto Es Impresionante Los Feminicidios Es Impresionante Desde Años Atrás Desde Las Mujeres De Juárez Que Hubo Mucha Mujer Muerta Ahí En Juárez Hasta La Fecha No Tiene Ni La Cantidad Exacta Mujer Yo Te Toxicidad En El Nombre De Jesús Te Declaro Libre De Todo Manipulador Te Declaro Libre De Todo Abusador En El Nombre De Jesús Tú Eres Una Hija De Dios Y Estás Cubierta Con La Sangre De Cristo Y Vales Mucho Necesitas Necesitas Más De Cristo Y Te Digo Algo Tenemos Que Aprender A Perdonar Y Esta Palabra Es Para Ti Dios Te Dará Algo Más Grande Si Un Manipulador Si Un Psicópata Si Alguien Te Quiere Lastimar En El Trabajo En La Familia Perdona Y Dios Te Dará La Victoria A Jesús Aparentemente Judas Lo Traicionó Y Como Que Judas Ganó La Con Jesús Al Tercer Día Que Resucitó Aleluya Una Tumba Vacía De Resurrección Solo Quedará Cuando Judas Te Traicione A Los Tres Días Jesús Te Resucitará No Importa Cuánto Te Hayan Estafado En Setenta En Dos Días En Tres Días En Setenta Horas Dios Te Dará La Victoria Si Tú Has Sufrido De Abuso Emocional Si Has Sufrido De Personas Psicópatas O Muy Tóxicas Estás En El Lugar Correcto Para Sanar Tu Corazón Y Decirte Que El Señor Te Levantará La Gente Te Podrá Engañar Pero La Justicia Humana Podrán Quebrantar La Justicia Humana Podrán Burlar La Justicia Humana Podrás Como Esta Mujer Que Grita Por Justicia Por Su Hija Que Le Mataron A Su Hija Podrás Clamar A La Justicia Humana Pero Te Tengo Una Buena Noticia Está La Justicia Divina De Dios Y El Que Se Mete Con Los Hijos De Dios Va A Luchar Por Ti Aleluya Aleluya La Biblia Dice Que Cuando El Ladrón Es Descubierto Devolverá Absolutamente Todo Multiplicado Por Siete Es decir Tiempo De Restitución Vendrá Tu Vida Si Has Sufrido De Abuso Los Judas No Saben Que Mi Victoria Será Revelada En El Lugar Secreto Aquí Está La Clave Iglesia Cómo Enfrentar La Manipulación Cómo Enfrentar La Injusticia Cómo Enfrentar El Rechazo Cómo Enfrentar A la Gente Que Tiene Este Trastorno O Tiene Este Problema De Psicopatía Cómo Enfrentarlos Diga Conmigo Lugar Secreto Judas Llevó 600 Personas Con Palos Y Armas Sabes Que Estaba Haciendo Jesús Mientras Judas Iba Camino A Entregar A Jesús Jesús Estaba Orando En El Getsemaní Y Si Estaba Orando Con Amargura Estaba Clamando Hasta Le Dijo A Sus Disípulos Mi Alma Está Afligida Está Batida Venganse A orar Conmigo Los Disípulos Se Durmieron Y Jesús Se Metió A Solas Y Dice La Palabra Que El Señor Mandó Ángeles El Señor Le Fortaleció Te La Clave Está En Buscar A Dios En Lo Secreto No Te Pongas De Víctima No Te Pongas A Quejarte Ponte A Orar No Importa Lo Que Te Hagan No Importa Lo Que Este Pasando Busca Jesús En Lo Secreto Y Dios Revelará Su Victoria Para Tu Vida El Salmo 27 Me Encanta El Verso 5 Y 6 Dice Pues Él Me Ocultará Allí Cuando Vengan Dificultades Me Esconderá En Su Santuario Me Pondrá En Una Roca Alta Donde Nadie Me Alcanzará Entonces Mantendré Mi Cabeza En Alto Por Encima De Los Enemigos Que Me Rodean En Su Santuario Ofreceré Sacrificios Con Gritos De Alegría Y Con Música Cantaré Y Alabaré Al Señor Sabes Cuando Se Levante La Gente Cuando Te Estén Ahí Queriendo Lastimar Cuando Esté El Enemigo Atacándote Cuando Las Personas Estén Queriendote Lastimar Tú Celebra Tú Adora Al Señor Con Alegría Con Gozo Vienes A la Iglesia Cantas Con Alegría Y El Señor Te Pondrá En Una Roca Firme Alta Y Levantarás Tu Cabeza No Somos Víctimas Más Di Conmigo No Somos Víctimas Somos Hijos De Dios Somos Más Que Vencedores Tenemos A Cristo En Nuestro Corazón Aleluya Termino Cómo Hago Para Sacarme A Los Judas De Encima Cómo Le Hago Pues Si Hay Un Psicópata Ahí Cerca De Mi Me Anda Queriendo Hacer La Vida De Cuadritos Y Anda Queriendo Meter Su Cuchara Dicho Sea De Paso Mujeres Solteras Cuidado No Te Vayas A Casar Con Un Psicópata Por Favor Mejor Solito O Solita O Al Revés Ah Porque Las Doñitas Lo Son Bravas También Muchacho Casado O Casado No A los Casados Que Dios Les Ayude Tenemos La Humo Unión De Maridos Oprimidos Este Pueden Venir Al Grupo Conexión Y Aquí Tratamos Asuntos El Líder Es Nuestro Hermano Es Cierto Este Hombre Soltero Hombre Que Todavía No Te Ah Porque También Las Mujeres Digo Ah O O O O O O O Mayormente Se Da En Los Hombres Pero Hay Sus Excepciones ¿Cómo Le hago Para sacarme Esos Judas De Encima Está Tan Fácil Y Tan Sencillo Diga Conmigo Límites Otra Diga Conmigo Límites ¿Qué Quiere Decir Límite Hágale Así Ahora Póngale Así Enfrente Que Está Límites ¿Sabes Hasta Cómo Te Vas A Quitar A Un Psicópata Encima Límite Hasta Aquí De Aquí Para Acá Ya No Pasas De Aquí Para Acá No Pasas Indiferencia Límites No Le Hagas Caso Indiferencia Oye Díselo A mis Dedos Dile Como Le Dijo El Terminero Díselo A mis Dedos Indiferencia Es Como Que No Existe No Le Da La Importancia Para Sacar A Los Que Ya Entraron Tengo Que Perdonarlos O Para Que No Entres Pones Límites Pero Si Ya Están Dentro Perdónalos Y Que Les Vaya Bien Porque Jonás No Se Tiró Del Barco Para Que Se Calmaran Las Aguas Sabes Que Tuvieron Que Hacer Con Jonás Mira Los Psicópatas Aparte Que Son Medio Traen 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 Afección Emocional Son Sinvergüenzas Y Con Con Tenemos ripping Nosahogamos Todos Todavía Jonás dice si quiere Me pueden tirar Mientras Yo me voy a echar otra siestecita Nos ahogamos todos Y dijeron todos no que estás loco Fum a uno para afuera Hay un Jonás Que a lo mejor entró a tu corazón Y te está lastimando Tus emociones Te está lastimando Tu vida sentimental Emocional Y te está afectando tu espiritualidad Porque eso te impide relacionarte con Dios Sabes que tienes que hacer Con ese Jonás Te perdono en el nombre de Jesús Mucho gusto Pero que te vaya bien Vámonos Y los sacas del barco ¿Cómo saco a esa gente tóxica de mi corazón? Perdónalos Porque si los odias Los amarras Si los odias Es como si tú te amarraras con él Y ahí están Donde quiera que tú vayas caminando Ahí va a ir contigo pegado Porque lo odias Porque le tienes rencor ¿Qué tienes que hacer? Desamárrate ¿Cómo me desamarro? Perdonando Y ya después Vámonos ¿Y cómo lo sacas de tu vida? Ya no le das la importancia Porque hay muchos que lo sacan de su vida Y luego están ¿Qué estará haciendo Ritupersio? Ah Sí desgraciado Me pegaba Me lastimaba Me decía que era una tonta estúpida Que no servía para nada Pero Ah ¿Cómo lo extraño? Pura risa de testimonio ¿De qué será? Y luego el Ritupersio Como ya lo sacaste Y está acá Acá afuera Y el Ritupersio está ¿Qué será de ella? ¿Qué será? ¿Podrás vivir sin mí? Parece telenovela Pero Es verdad Y entonces Agarra a la mujer Y dice Le mando mensaje No le mando mensaje Le escribo No le escribo Bueno Nomás lo voy a saludar Hola ¿Cómo estás? Y acá está el Ritupersio Ándele Ya pegó Me extraña Y el Jonás dice Ya estuvo Otra vez Y ahí va el psicópata de nuevo Y aquel se hace la víctima Porque son víctimas O sea Son Escúchame Son maestros del engaño Dice la señora de las redes O sea Se hace la víctima Y le pone ahí Te extraño tanto Que no puedo dormir Y luego se toma una foto Y se pone ojeras Ahí en el photoshop Ojeroso Y pone una cara Demacrado En la foto Y se la manda Y ella la ve Ay pobrecito No come Mira nada más Ay Creo que yo soy la mala Y dice ella Bueno No tengo mucho Pero si quieres venir a comer Pues te invito Un plato de comida Sanamente Como amigos Ajá Chucha Lo digo con risa Pero Eso es algo Que no tolera Mi alma Hermana Tú vales Mucho Tienes que Validar Tu corazón Saca ese Jonás Que Dios Le ayude Que tú necesitas Mucha ayuda Necesitas a Cristo Y si hermano Usted ya es ese Jonás Hay un pececito Que te está esperando Como quisiera Que te tragara ya Rum Y que te dé un paseíto Y que te escupa Por otro lado Y ahí que le eches ganas Hermana Hermano Como le hago Para sacar Esos Jonás No los invoques Ya Que le vaya bien Jesús Cuando Mira Que hizo Judas Cuando Cuando quebraron El Frasco de perfume Lo derramaron Jesús Judas dijo Ah Mucho dinero Se está desperdiciando Que dijo Jesús No dijo Nada La mujer Que hizo Hizo caso A lo que dijo Judas No Jesús dijo Déjala Jesús Ignoró A Judas Jesús Dijo Ay Judas Para que te hago caso No quieres Cambiar Mira que te he dado Oportunidades Ponte la guitarra Papá Porque ya Ya estoy No te la pones Y yo me pongo A predicar Por eso los pasé Para que me sienta Con presión Hay manera De que editen eso Que acabo de decir Ah Estamos en vivo Ah Pero en la grabación Si le quitas Ahí David Por favor Ahora si échale A la que habíamos quedado Eso Brother Eso es bullying Esa risa de bullying Pero te digo algo Perdónalo Ya No es cierto Ahí está Gracias Misa Por eso Jesús Murió con el corazón Sano Porque No se enganchó Con la toxicidad Y la psicopatía De Judas De hecho Ningún discípulo Se enganchó Con Judas ¿Quién fue el que? Judas ¿Y sabes que sucedió? Que trajeron A Matías Ese si tenía El corazón De Jesús Quiero que te pongas De pie En esta tarde No me da tiempo De leerlo Hechos capítulo 1 Verso del 20 a 22 El Espíritu Santo Escogió A Matías Para Sustituir A Judas Hermana Te profetizo Si Judas Salió Si Jonás Se fue Tranquila Probablemente Hay un Matías Que Dios Está preparando Y que a su debido Tiempo Va a llegar A esa Si le gustó Esa Se dijeron Amén Y deja tú Que se llame Matías De veras Y que diga Ay Matías El pastor te profetizó Que iba a llegar Estoy hablando En sentido figurado Hermana Pero es la verdad Y no estoy hablando Solamente para la mujer Estoy hablando En todas las áreas Y en todas las relaciones A lo mejor Un buen amigo Algo sucedió Se quebró algo Y probablemente Era un juda O era alguien Que ya no pues Pero sabes Dios tiene cuidado De ti Que va a traer A un Matías Cuando la indiferencia Haga un cerco Haga Ponga límites Judas saldrá De tu círculo Afectivo Cuando bendigas A tus enemigos Levantarás un cerco De protección Para tu vida Pondrás un límite A la psicopatía Y entonces Satanás No te podrá tocar Jesús dijo Déjenla Buena obra Me ha hecho Esta mujer Iglesia Querido hermano Hermana Amigo Sigue viniendo A la iglesia Sigue sirviendo Porque a su debido Tiempo Dios Te va a recompensar Sigue derramando Tu perfume No importa el valor Sigue adorando Lo importante Es que Jesús Te dice Hermosas cosas Estás haciendo En mi reino Y es lo único Que necesitas Para seguir adelante Dios me dio Una revelación Hace rato Mientras estaba Preparando el tema Y estaba orando Meditando en casa Estamos viviendo Tiempos tan complicados Como sociedad Pero también El Espíritu Santo Me decía lo siguiente Es la gran oportunidad Para tu vida Para hacer La diferencia En medio De tanta Obscuridad El Señor Me dijo Donde brilla Más la luz Digo En más oscuridad Bueno dice Hay mucha oscuridad Social Hay mucho Trastorno Social Dice Estás En la mejor Etapa Para hacer Historia Con tu Generación Iglesia El Camino Te digo Lo siguiente Estás En la mejor Etapa Para hacer Historia En tu Generación Tú Tus hijos Tus nietos Tus bisnietos Cambiarán Las cosas Cambiaremos El rumbo De lo que Está sucediendo Porque el Señor Está con nosotros Alguien lo cree En esta tarde Diga conmigo Yo y mi casa Serviremos Al Señor Yo y mi casa Dejaremos Huella Para nuestras Generaciones Venideras En el Nombre De Jesús Amén Y Amén Si tú lo crees Dale un fuerte Aplauso A Jesús Aleluya Levanta tus manos Adórales Levanta tus manos Adórales Nueva vida Y libertad Hoy tengo en ti Por tu eterno amor Derramado en mi Nueva vida Vida y libertad Hoy tengo en ti Somos libres Por la eternidad Los redimidos A ti cantar Somos libres Por siempre amén La muerte venciste Y por ti vivo estoy Somos libres Por la eternidad Los redimidos A ti cantar Somos libres Por siempre amén La muerte venciste Y por ti vivo estoy La muerte venciste Y por ti vivo estoy Así con tus ojos cerrados Todos estos días Mi esposa y yo Hemos hablado mucho Acerca del evento De mujeres Y creemos que Que son mujeres A prueba de todo Ese es el lema De este congreso De este evento Pero estos días Hemos estado orando Yo le he estado pidiendo A Dios sabiduría Y creo que Dios Me dio una palabra Para las mujeres Así que mujer Quiero que levantes Tu mano derecha Porque esta palabra Es para ti en especial Iglesia del camino Y mujeres Que están aquí Dios usará Las mujeres Para que la gente Tóxica Se manifieste Y entonces Jesús Obre En tu vida Por eso A veces Has tenido Persecución Por eso Dentro de la sociedad Te quieren manipular Te quieren atacar Por eso El espíritu De violencia De muerte Se ha querido levantar Y no solamente Violencia física O violencia sexual O violencia emocional O abuso emocional Sino también Un espíritu De muerte En cáncer Ha querido levantarse Pero hoy te digo Querida mujer Eres una mujer A prueba de todo Eres una mujer En la cual El espíritu santo Mora En ti Y así como La mujer Rompió ese perfume De gran valor De un año De sueldo Dios Te dice Tu vida Es un perfume Para mí Dios te dice Tienes toda La capacidad Dentro de ti Para derramarte En todos los que En todos los que Te rodean Y el Señor Es tu luz Y tu salvación El espíritu santo Te dice Derramos sobre tu vida Espíritu de poder Amor y dominio propio Derramos sobre tu vida Espíritu de valor Dice el Señor Tú eres muy Valiente Pero vales mucho Para mí Querida mujer Recibe esta palabra En el nombre De Jesús Ahora toda la iglesia Levantemos nuestras manos Porque tengo una palabra Para ti Como iglesia El Señor Te dice Pondré cosas Valiosas En tus manos Así como la mujer Derramó Eso valioso Y tú traerás Todo lo valioso Que he puesto Lo traerás A mis pies Porque lo valioso No se lo daré A los Judas Se lo daré A un corazón Contrito y humillado Y a un corazón Sano Y a un corazón Libre De la amargura Del odio Del rencor Pondré en tus manos Todo lo que te fue quitado En este año Dice el Espíritu Santo Todo lo que Satanás Y todo lo que la gente Tóxica te ha quitado Dice el Señor Hoy te lo devuelvo Multiplicado Todo lo que te fue Un trajado Violentado Dice el Señor Hoy te lo devuelvo Porque sé Que terminará Otra vez A mis pies Por causa De tu adoración En el nombre de Jesús Alguien dice amén A esta palabra Iglesia el camino Derramaremos Nuestro perfume Delante del Señor Y aunque vivamos Rodeados de situaciones Complicadas Somos Libres En el nombre De Jesús Alguien dice amén Aleluya Quiero orar Habrá alguien aquí Que esté por primera vez Porque no me levantas Tu mano Si es tu primera vez En esta iglesia Usted Me haría el favor De que pudiéramos Orar por su vida Para que usted reciba Cristo Podría pasar aquí Al frente Por favor Ahorita le vamos a guiar Para Mano Julián Me ayúdense ahí Usted también Tú también Aquí mire Aquí de este lado Por favor Pásale acá Queremos orar Usted también Pásale por favor Queremos orar Queremos orar por sus vidas También ahí Corazón en el nombre Que Dios haga la obra Y hazle saber Y hazle saber que estoy bien Claroso y múltiple Se va de tu cuerpo Oramos por Santa Cruz Oramos por Santa Cruz Carmona Sanidad en sus huesos Y sistema nervioso En el nombre de Jesús Padre Tú eres el hacedor De milagros Y hoy declaramos Sanidad Para estas personas Santa Cruz Eres sana En el nombre de Jesús Sana en el nombre de Jesús Tus huesos Tu sistema nervioso Ahora se recupera Y hay sanidad Para estas personas También para tu vida Aquí en este lugar Hay un espíritu De sanidad Para ti En el nombre de Jesús Amén Y amén Puedes darle un fuerte Aplauso a Jesús Podemos cantar Una vez más Somos libres Somos libres Vamos Solo un momento más Adora Algo poderoso Está sucediendo Poder de Dios Fluyendo en tu corazón Somos libres Por siempre amén La muerte venciste Por ti vivo estoy Somos libres Vamos Declaramos De la eternidad Los redimidos A ti cantarán Somos libres Por siempre amén La muerte venciste Y por ti vivo estoy La muerte venciste Y por ti vivo estoy A la muerte venciste Y por ti vivo estoy Aleluya Somos libres Somos libres La sangre de Cristo Nuestra vida Cuanto recibimos Esta palabra Hermano Somos libres Saluda al que está Al lado tuyo Dile que bueno Que estuviste aquí Despídete Salúdate Abrázate Y quedamos Despedidos Nos vemos Las siguientes El sábado Sábado tenemos oración Y el domingo Reunión general Bendiciones A las 6 de la tarde Y domingo 10 de la mañana Y 6 de la tarde Te invitamos a pasar Al módulo de información En donde estamos Para servirte Y resolver cualquier duda Que tengas Asimismo Podemos orientarte Y darte información De cada uno De nuestros grupos Hasta la próxima ¡Gracias!